Los niños están desapareciendo en Alaska por una terrible razón, me encargaron de investigarlo. Hola a la comunidad de relatos para la noche, como vieron en el título. Algo siniestro está ocurriendo en Alaska, necesitan ayuda. Todo comenzó conmigo cuando grité fueron cerrados, mientras tres fuertes golpes resonaban en la puerta de mi oficina. Sin embargo, la puerta se abrió de golpe un segundo después y entró una mujer de veintitantos años con una mirada gélida. Cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia mi escritorio como un pavo real, sin pronunciar una palabra. Noté que llevaba una pequeña cruz alrededor del cuello. ¿No escuchaste lo que dije? Yo pregunté. Fumé mi cigarrillo, permitiendo que el humo saliera de mi boca y girara en el aire, antes de mezclarse con el resto de la atmósfera sofocante de la habitación. Dejé el cigarrillo en el cenicero lleno de otras colillas y ceniza. Necesito su ayuda, oficial. Habló en un tono suave pero severo, ignorando mi comentario anterior. Detective. La corregí y si quieres hablar, programa una cita primero y luego podemos discutir las cosas. Abrí el cajón y saqué mi petaca, tomando un trago. El alcohol me quemó la garganta, pero me revitalizó. Sabía que poco a poco me estaba conduciendo a mi propia tumba con tanto beber y fumar, pero ya no me importaba. Devolví la petaca al cajón y me metí el cigarrillo en la boca. La mujer me miró con una mueca de disgusto. Mi hija está desaparecida. Dijo, ahora con más preocupación en su voz. Esa frase me tocó la fibra sensible, pero traté de no demostrarlo. Se sentó en la silla frente a mi escritorio y me miró fijamente con una mirada implacable, tan intensamente que no tuve más remedio que prestarle toda mi atención. Dio tacalada al cigarrillo, lo apagué en el cenicero y encendí otro. Lo siento, no me ocupo de ese tipo de personas desaparecidas. Puedo ayudarte a encontrar un familiar perdido o descubrir si tu marido tiene una aventura, pero no algo como esto. Además, será mejor que vayas a la policía por eso. Dije, recostándome en mi silla y mirándola. Ya lo hice. No pueden ayudarme. Dijo fríamente y buscó dentro de su chaqueta. Un momento después, sacó una fotografía y la colocó sobre el escritorio frente a mí. Esta es mi hija. Alejandra. Ella tiene 12 años. Vivimos en un pueblo llamado Northbury en Alaska. Nunca he escuchado de ese tal pueblo. Dije, recogiendo la foto. En él había una niña con uniforme escolar, con cabello corto y negro, sonriendo a la cámara. Cogí la foto y la inspeccioné con curiosidad, dándole la vuelta para ver si había algo escrito en la parte de atrás, pero no había nada allí. La señora respondió. No esperaba que lo hicieras. Es una ciudad realmente pequeña con una población de 1.500 habitantes. ¿Cómo dijo que se llamaba, señorita? Pregunté, deslizándole la foto. Lidia. Lidia Veros. ¿Y cuánto tiempo lleva desaparecida tu pequeña? Pregunté, un pensamiento formándose en el fondo de mi mente que me tentó a considerar tomar este caso. Una semana. Y no es solo mi pequeña. Hace meses que hay niños desaparecidos en Northbury, desapareciendo sin dejar rastro. Levanté la barbilla y golpeé la mesa con los dedos, desconcertado. No he oído hablar de esto en las noticias en ninguna parte. Respondí sospechosamente. Allí los medios no cubren nada. Por lo que a ellos respecta, los niños se adentraron en la antigua mina y murieron por accidente. Pero hay algo más en juego aquí. Alguien o algo es responsable del secuestro de los niños, estoy segura. Algo escalofriante está sucediendo en Alaska. ¿Cuándo dijiste que ocurrió la primera desaparición? Hace unos seis meses. Cada mes desaparece un niño. La gente lo sabe, pero no quiere hablar de ello. Viven sus vidas y esperan que su hijo no sea el próximo. Entonces, ¿por qué quedarse en esa ciudad, si conocía el peligro? Lidia miró su regazo, antes de volver a mirarme y decir. Nací y crecí allí. Es una comunidad cristiana muy pequeña, pero parecida a una familia. Al ser educada en la escuela primaria St. Peter, tuve una experiencia esclarecedora y quería que mi hija experimentara lo mismo. No hay otro lugar en el país que ofrezca la educación que tiene Northbury, créanme, lo busqué. Así que le quitaste a tu hija la oportunidad de recibir una educación adecuada y la pusiste en una escuela religiosa. ¿En medio de la maldita nada? Pregunté con criterio, sin importarme usar el nombre del señor en vano delante de una persona religiosa. A lo largo de los años de mi carrera como policía, he tratado con todo tipo de padres y sabía exactamente el tipo de Lidia. Del tipo helicóptero religioso que trajo más problemas que ayuda con su exceso de celo y jodió a sus propios hijos sin posibilidad de reparación. Algo en todo eso me hizo querer tomar este caso aún más. Lidia frunció el ceño antes de decir. Con el debido respeto, detective, pero como crío a mi hija no es de su incumbencia. Tienes razón. Por favor continúa. Decidí no discutir y apagué el cigarrillo. Mi hija siempre llega a casa a las cuatro de la tarde después de la escuela. Pero el jueves pasado, se suponía que tenía actividades extrequeriquilers y regresaría a casa alrededor de las siete. Cuando llegaron las ocho, decidí llamarla, pero no contestaba su teléfono. Ella se ha ido desde entonces. ¿Mencionó a qué tipo de actividades asistiría y dónde? No, y no pregunte. Mi hija es una buena estudiante. No necesito estar sobre ella y controlarla en cada paso del camino. Ella era independiente, así que le di la libertad de responsabilidad. Hablaba con tanta calma que me asombró la frigidez con que esta mujer hablaba de la desaparición de su hija. Tomé nota mental para sondearla con más preguntas más adelante y determinar si tenía algo que ver con la desaparición de Alexandra. Ella continuó. La policía no encontró ninguna pista sobre ningún sospechoso ni sobre ninguno de los niños desaparecidos. Por eso me comuniqué contigo. Sé que probablemente no te ocupes de este tipo de casos normalmente, pero ¿estoy dispuesto a pagarte generosamente que te parecen 10.000 dólares por adelantado? ¿Y otros 10.000 una vez que se resuelva el caso? Espera, ni siquiera he dicho si hace el caso todavía. Intervine, sorprendido por el precio que ofrecía. Necesito una respuesta lo antes posible. Porque si no me ayudas, tengo que buscar a alguien más. Hay seis niños que podrían estar muertos o en peligro. Ella respondió fríamente. Me rasqué la barbilla y la observé con una mirada despectiva. La mujer debía haber estado realmente desesperada por venir a buscar ayuda a un ex policía descolorido. El dinero sonaba bien, pero no se trataba tanto del dinero en efectivo. Ha pasado una semana y la niña probablemente ya estaba muerta, como todas las demás. Pero yo sabía lo que era vivir con anticipación, preocupada día y noche, saltando ante cada llamada y mensaje. Conseguir un cierre era mejor, sin importar cuál fuera el resultado. Está bien, está bien. Finalmente respondí, mientras encendía otro cigarrillo. Llegar a Northbury fue más difícil de lo esperado. No había forma de marcarlo en el GPS y la gente nunca había oído hablar del lugar. O sabía vagamente cómo llegar. Incluso con las instrucciones de Lidia, fue un fastidio conducir hasta allí. Los kilómetros de área que rodeaban la ciudad estaban compuestos por colinas boscosas y viejos y peligrosos. Caminos que se curvaban una y otra vez de manera inconsistente, hasta llegar a un claro. Que conducía cuesta abajo hacia la ciudad. Northbury era exactamente como lo había imaginado, una docena de bloques unidos para albergar el título de ciudad, sin apenas nada de necesidad ubicado en su interior. Pasar por allí me hizo sentir como si estuviera conduciendo por un pueblo fantasma, ya que no había gente afuera. No me malinterpretes, parecía un buen lugar para una escapada de fin de semana. Pero no era un lugar en el que te gustaría vivir. Detuve el auto y abrí la carpeta de documentos impresos que Lidia me envió a mi correo electrónico. Había algunas fotografías de Alexandra, su historial médico y escolar, nombres de otros cinco niños desaparecidos y posibles lugares que debería visitar para interrogar a los testigos. Eran las dos de la tarde cuando llegué, así que primero decidí visitar la escuela primaria San Pedro. Barry Torres, investigador privado. Estoy aquí para ver al maestro Reynolds. Me presenté al conserje de la entrada. El anciano levantó su cabeza calva y sonrió con una sonrisa medio dentada mientras decía. Ah, detective. Te hemos estado esperando. Mi nombre es Gerardo. Por favor ven por aquí. Amablemente me guió por el pasillo. Los niños están en clase ahora mismo, pero terminará en diez minutos. Ya veo. ¿Eres el único que trabaja en la entrada, Gerald? Pregunté mientras nos dirigíamos al segundo piso. Así es, lo soy. Sin embargo, tengo otras tareas que atender, por lo que nunca estoy en la entrada en horarios específicos. Esta es una escuela grande y hay mucho trabajo por hacer. ¿Mantiene un cronograma de sus deberes? De hecho, sí lo hago. Tenemos un diario en la entrada, así que si quieres te lo puedo mostrar más tarde. Gracias. ¿Hay otra salida para salir de la escuela? Hay una puerta en la parte de atrás. Conduce al patio de la escuela. Nos detuvimos frente a una de las aulas. Bueno, aquí estamos. Espere hasta que suene el timbre. Dijo Gerardo. Asentí y salió del pasillo con el sonido de pasos pesados haciendo eco. Miré a través del cristal de la puerta y vi a un profesor relativamente joven escribiendo algo en la pizarra y hablando con los estudiantes. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué mi petaca. Tomé un sorbo y esperé pacientemente hasta que sonó el timbre. Solo momentos después de que lo hiciera, las puertas comenzaron a abrirse y los murmullos de los niños pequeños llenaron el pasillo mientras salían de las aulas y tomaban sus descansos de cinco minutos. Reynolds estaba en el salón de clases, arreglando algunas carpetas, así que aproveché la oportunidad para entrar e interceptarlo. ¿Señor Reynolds? Yo pregunté. Levantó la cabeza en mi dirección y asintió, preguntando con recelo. Sí, ¿qué puedo hacer por ti? Soy el detective Barry Torres. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas sobre los niños desaparecidos en Northbury. Señor Torres, un placer conocerlo. Reynolds me estrechó la mano y su comportamiento pareció cambiar repentinamente de cauteloso amistoso, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Se sentó y se reclinó en su silla, cruzando las piernas. Entonces, ¿en qué puedo ayudarle, detective? Preguntó con curiosidad. El jueves pasado, Alexandra Verous tuvo su última lección del día contigo. ¿Has visto a dónde fue después de eso? Sabía que Lidia esperaba que yo diera prioridad a la búsqueda de su hijo, pero en mi opinión los seis niños eran iguales. Sin embargo, tendría que seguir el rastro más reciente. Me temo que no lo sé. La vi salir del salón de clases con su compañera, Emily Strauss, pero eso es todo lo que vi. Según el informe policial, Emily le dijo a la policía que Alexandra permaneció en la escuela, pero no sabe dónde. El informe decía que Alexandra tenía actividades extrequeriquielers que realizar después de la escuela, pero la escuela no tiene registros de que ella haya realizado dichas actividades. Eso es correcto. Lo encuentro extraño. Reynolds se rascó la barbilla. Sé que la escuela es muy, muy estricta con las reglas y tratan de vigilar de cerca a todos los estudiantes. Especialmente con tantos niños desaparecidos en los últimos seis meses. Anoté algunas notas antes de volver a mirarlo. ¿Cómo era Alejandra? Yo pregunté. Reynolds se encogió de hombros. Bueno, ella estuvo muy atenta en clase. Uno de los mejores estudiantes. No hay nada más que pueda decir sobre ella. ¿Has notado algo extraño antes de su desaparición? Bueno. Dijo Reynolds, antes de chasquear los dedos y continuar, ella tuvo un incidente hace aproximadamente un mes. Durante la clase de educación física con la señora Ambers, aparentemente las otras chicas en el vestuario la acosaron. No conozco los detalles, así que deberías preguntarle al profesor. Ya veo. Anoté el nombre de la maestra quien estaba en la escuela durante el momento de su desaparición. Reynolds pensó por un momento. Es difícil de contar. Debería haber una lista que puedas ver en la oficina del director. Pero supongo que no había más de tres maestros en ese momento, más el conserje. Me rasqué la mejilla. Entonces, Alexandra fue convencida para que se uniera a actividades después de clase fuera de la red, que ni siquiera estaban en la lista, o rompió deliberadamente las reglas y se escapó. Posiblemente debido al acoso, dependiendo de cuán extenso fuera. En este momento no tenía suficiente información para llegar a ningún tipo de conclusión. ¿Recuerdas haber visto en qué dirección se fue Alexandra después de salir de tu salón de clases? Pregunté, tratando de limitar la investigación. Reynolds sacudió la cabeza con tristeza. Él dijo. Lo siento. Todavía estaba en el salón de clases cuando todos se fueron. Sé que Alexandra y Emily fueron las últimas en irse, pero no las vi después de que salieron. ¿Y qué pasa con los otros niños desaparecidos? ¿Has notado algo extraño en ellos antes de sus desapariciones? ¿Como acoso, cambios de comportamiento y cosas así? Nada como eso. Algunos de los niños que desaparecieron eran los mejores de su clase y vivían sus vidas con normalidad todos los días. Y luego desaparecieron sin dejar rastro. Ya veo. Dije y busqué dentro de mi chaqueta. Cuando saqué mi petaca, Reynolds frunció el ceño y dijo. Detective, por favor guarde eso. Este es un lugar de Dios. Bien. De todos modos, ya casi termino aquí. No me refiero solo a la escuela, detective. Todo este pueblo es un santuario religioso. Descubrirás que la gente del pueblo no es muy acogedora con gente como los forasteros, especialmente alguien que se involucra en actividades tan blasfemas. Hizo una mueca de disgusto ante la última declaración. Aprendí a ignorar esos comentarios a lo largo de los años. Tengo todo lo que necesito aquí. Gracias, señor Reynolds. Dije y salí del salón de clases. Contemplé quienes podrían ser los posibles testigos y la primera persona que me vino a la mente fue el conserje. Oh, una cosa más, detective. Gritó Reynolds cuando crucé el umbral. Me giré para enfrentarlo. ¿Quién te envió aquí para una investigación? Preguntó. Lidia Berous. Lo siento, ¿quién? Él entrecerró los ojos. ¿La madre de Alexandra, Lidia Berous? Reynolds sacudió la cabeza con firmeza y dijo. Eso no puede estar bien. Alexandra no tiene madre. ¿Qué quieres decir con que no tiene madre? Pregunté, frunciendo el ceño sospechosamente. Quiero decir, su madre murió cuando Alexandra tenía tres años. Solo su padre, Harry, se ha ocupado de ella. ¿El padre todavía está en la ciudad? Por supuesto. Anota esta dirección. Reynolds procedió a decirme la dirección de la casa de la familia Berous y la anoté en mi libreta. Entonces, ¿hay alguien que se llame Lidia Berous en esta ciudad? Yo pregunté. No que yo sepa. Este es un pueblo pequeño y todos se conocen a todos. Así que no puedo imaginarme no conocer a nadie de la familia Berous. De acuerdo. Me quedé mirando las notas que tomé hasta el momento. ¿El director todavía está aquí? Sí. Su oficina está en este piso. Gire a la derecha después de salir y luego a la derecha una vez más. Deberías ver una puerta que dice, oficina del director, a la derecha. Asentí y salí del salón de clases. Mi mente corría más rápido de lo que había anticipado después de la conversación con la maestra y estaba furiosa. Con Lidia, o quienquiera que fuera. Si mi cliente no era la madre de Alexandra, ¿quién era ella? Además, ¿era Lidia su verdadero nombre o eligió un seudónimo? ¿Y por qué quería que yo iniciara este caso en primer lugar? Debe haber habido algo de importancia para ella en esta investigación. Tal vez era madre de alguno de los otros niños, pero aún así no tenía sentido que mintiera. Quienquiera que fuera, debió haber anticipado que yo me daría cuenta rápidamente de que era una impostora. Tomé nota mental de llamarla más tarde. Para cuando salí del salón de clases, los murmullos de los niños se habían calmado por completo y todos estaban en clase, haciendo que mis pasos resonaran en el pasillo. Llamé a la puerta de la oficina del director y escuché una voz femenina que decía. Adelante. Abrí la puerta y a mi derecha estaba el escritorio de una secretaria, con una mujer de mediana edad sentada junto a él, mirándome con curiosidad. ¿Puedo ayudarle? Preguntó cortésmente con una sonrisa. Detective Torres, investigador privado. Estoy aquí para hablar con el director. Su sonrisa desapareció y la vi ponerse visiblemente nerviosa. Algunas personas no se sentían cómodas con las fuerzas del orden y, a pesar de ser solo un detective privado, mi comportamiento todavía causaba que algunas personas se sintieran incómodas. Atribuí su ansiedad a eso, pero me recordé a mí mismo que debía preguntarle si llegaba a un callejón sin salida con cualquier otra pista. Dame un momento, por favor. Dijo, dándome una sonrisa forzada esta vez. Presionó un botón en el teléfono del escritorio y dijo. Señor Greenwood, hay un investigador privado que quiere verlo. Siguió un momento de pausa, antes de que una voz profunda llegara a través del altavoz. Gracias, Darcy. Déjalo entrar. Puedes ir a ver al director ahora. El secretario sonrió, como si no acabara de escuchar lo que dijo por teléfono. Asentí y entré por la puerta. La oficina era ostentosa a primera vista, contrastando la esterilidad de la prístina escuela. Había un gran estante lleno de libros en el lado derecho de la habitación, varios trofeos en el otro extremo y diplomas, certificados y notas de agradecimiento en las paredes. Frente a mí, detrás del escritorio, estaba sentado un hombre negro, corpulento y calvo, con los dedos cruzados. A mi entrada, se levantó y se acercó para estrecharme la mano. Señor Torres. Él dijo, el cuidador geral me dijo que estabas aquí. Por favor tome asiento. Señaló la silla de madera frente al escritorio. Me desplomé mientras él se sentaba en su propio y más cómodo asiento de cuero, volviendo a la posición anterior de cruzar los dedos. ¿Le gustaría tomar una copa, detective? Tengo un poco de whisky aquí, si quieres. Preguntó. El enfoque que este hombre tenía en los elementos materialistas me hizo cuestionar su dedicación a los aprendizajes que ofrecía su escuela. Pensé que este era un lugar de Dios. Comente sarcásticamente. Greenwood me dedicó una sonrisa cortés que parecía molesto, antes de decir. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted, detective? ¿Supongo que estás aquí por los niños desaparecidos? Correcto. Sé que probablemente estés ocupado, así que lo abordaré de inmediato. Necesito que me hables de Alexandra Berous. ¿Qué te gustaría saber? Se aclaró la garganta y se reclinó en su silla. ¿Puedes decirme quién estaba en la escuela en el momento de su desaparición? Sí. Serían el profesor de matemáticas Reynolds, el profesor de estudio bíblico, el señor Schaffer, y la señora Wilkins, la profesora de disciplina. Luego, por supuesto, estábamos el conserje geral, la señora de la limpieza Braience y yo. ¿Hay alguna manera de confirmar si todos los demás abandonaron la escuela para esa hora? No, yo no. Pero la señora Braience si puede, porque es responsable de limpiar todas las aulas. Por lo que si alguien más permaneciera en las instalaciones de la escuela, ella lo habría sabido. ¿Y dónde estabas entre las 4 y las 7 de la tarde? Aquí mismo, en mi oficina. A menudo tengo mucho papeleo que hacer, así que me quedo horas extras. Pero alrededor de las 5 de la tarde me dirigí a casa. Anoté todo, mientras Greenwood giraba en su silla con un chirrido, mirándome con anticipación. Miró intermitentemente de mis ojos a mis notas. Yo continué. Está bien. Entonces, ¿qué actividades solía realizar Alexandra después de clase? Ella participó en muchas actividades. No puedo contarlos todos, detective. Debes entender que ella era una de las mejores estudiantes de nuestra escuela. Ella fue más allá en todo lo que hizo. Me dijeron que no tenía asignadas actividades extrequeriquilers el día de su desaparición. Eso es correcto. Y no sabemos quién le dijo que asistiera a la actividad, ni qué actividad fue. ¿Y qué puedes decirme sobre los otros niños desaparecidos? Poco. Desaparecieron tan abruptamente que nadie podría haber previsto lo que sucedería. ¿Dónde estaban cuando desaparecieron? Sus desapariciones fueron muy aleatorias. Alexandra desapareció en la escuela, pero los demás nunca regresaron a casa o simplemente desaparecieron mientras estaban en algún lugar. Sí, lo veo. Mucha gente especula que desaparecieron en las minas. ¿Qué puedes decirme acerca de eso? O eso. Él se rió entre dientes mientras sacudía la cabeza. No me preocuparía demasiado por los rumores, detective. Las antiguas minas llevan años cerradas, desde el accidente. ¿Qué accidente? Yo pregunté. Greenwood continuó. Hubo un gran derrumbe en los años 70 y desde entonces las minas han estado acordonadas. No hay forma de que esos niños se acerquen. Puso sus manos en su regazo ahora, mientras continuaba girando lentamente hacia izquierda y derecha. Golpeé repetidamente el bolígrafo en mi libreta, frunciendo los labios. Empecé a sentirme exhausto y necesitaba un trago o un cigarrillo. Me quedé mirando los nombres de los posibles sospechosos que anoté. Reynolds, Schaffer, Wilkins, Gerald, Bryans. Hablé con Reynolds, pero todavía tenía mucho trabajo por hacer. Decidí reducirlo y basarme en lo que dijo el director, preguntándole a la señora de la limpieza a quien vio en la escuela el jueves pasado. Eso podría ayudarme a acelerar las cosas. ¿Está la señora Bryans en la escuela en este momento? Pregunté, subrayando su nombre en mi libreta. Sí. Ve a hablar con Gerald, él sabrá exactamente dónde está. Dijo Greenwood. Tengo una última pregunta. Lo miré y lo vi mirándome con anticipación, todavía girando constantemente. Adelante. Él sonrió. ¿Quién es Lydia Verows? Greenwood dejó de girar en su silla y de repente, sin chirridos, el silencio se apoderó de la habitación. Frunció el ceño y se rascó la barbilla, como si intentara recordar algo. No me suena. Sacudió lentamente la cabeza mientras manteníamos contacto visual. Me incliné hacia adelante y pregunté. ¿Está seguro, señor Greenwood? Inhaló ruidosamente por la nariz y miró hacia otro lado por un momento, antes de encogerse de hombros y decir. Podría ser un pariente de Alexandra Verows, pero no conozco a nadie con ese nombre. Y déjame asegurarte que conozco a todos en esta ciudad. Asentí en silencio y volví a mirar mis notas. Debería irme ahora. Gracias por su ayuda, señor Greenwood. Me levanté y él hizo lo mismo. Me acompañó hasta la puerta y al salir me dijo. Lo que les pasó a esos niños es una tragedia y nuestro pueblo no ha sido el mismo desde que empezó. Gracias por poner esfuerzo en este asunto. Pero trate de no profundizar demasiado. ¿Recuerdas lo que dijo Nietzsche sobre el abismo? Es mejor dejar algunas cosas como están, detective. No estaba seguro de si se trataba de una advertencia sincera o de una amenaza. Antes de que pudiera darle una respuesta adecuada, él, cortésmente, cerró la puerta en mi cara. Me despedí de la secretaria y bajé hacia Gerald. Estaba sentado detrás del mostrador de la entrada, leyendo un libro cuando llegué. Al escuchar pasos levantó la cabeza y al darse cuenta quién venía, colocó el marcapáginas entre las páginas que estaba leyendo y se levantó para saludarme. ¿Detective, cómo va su investigación? Preguntó. No estoy seguro todavía. Tengo más preguntas que respuestas. Necesito que me digas dónde está la limpiadora. ¿Señora Bryans? Él preguntó, la vi en el aula 105 hace unos 10 minutos. Ella limpia de manera lineal pero rápida, así que espera encontrarla alrededor de 108, 109 tal vez. Gracias. De hecho, también tengo algunas preguntas para ti antes de irme. Ve adelante. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Se sentó en la mesa y me observó con curiosidad. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo y dije. Estuviste aquí el día que Alexandra Veros desapareció, ¿correcto? Sí, claro. ¿Has visto a dónde fue después de sus lecciones? No lo siento. Como dije, tengo que saltar de un lugar a otro y el jueves pasado pasé la mayor parte del día arreglándola cerca. ¿Has notado algo o alguien sospechoso ese día en los terrenos de la escuela? Bye. Pensó por un momento, mirando al techo. Se cruzó de brazos, dejando al descubierto un pequeño tatuaje en su antebrazo. Cuando notó mi mirada, se bajó las mangas rápidamente. Un momento después, sacudió la cabeza con una expresión de decepción en su rostro, se encogió de hombros y dijo. Lo siento, detective. Ese día no pasó nada sospechoso. Hice mi trabajo, me fui a casa y eso fue todo. Me rasqué la barbilla y lo miré fijamente. Había algo extraño en la forma en que respondió y me miró nerviosamente, como esperando a ver si le creía. Cuando llegué antes, dijiste que me estabas esperando, ¿quién te informó de mi llegada? Uno de los padres llamó y dijo que contrataron a un detective privado y que estará aquí en breve. Sin embargo, soltaron todo tan rápido que nunca logré entender su nombre. No podía creer que Lidia saboteara la investigación de esta manera. Llamar con anticipación y avisar a los testigos que vendrás a interrogarlos es lo peor que puedes hacer. Les da tiempo suficiente para preparar sus respuestas e incluso aclarar sus historias entre ellos. Estaba más que enojado con el cliente, a pesar de la enorme paga. Ya veo. ¿Te suena el nombre Lidia Verous? Pregunté, con la intención de presionarlo más. Lo siento, señor. Se disculpó nuevamente con una expresión de tristeza en su rostro. Conozco bien esta ciudad, y que yo sepa, no hay nadie de la familia Verous con el nombre de Lidia. Mi teléfono empezó a sonar y me disculpé. El identificador de llamadas decía que era Lidia, así que lo cogí apresuradamente, poniendo cierta distancia entre el cuidador y yo. ¿Hola? Yo pregunté. ¿Detective Torres? Una voz femenina familiar resonó en el otro extremo. ¿Llegaste sano y salvo a Northbury? ¿Lo hice? Y no me agrada que llames para avisar a los testigos que voy a ir. ¿Qué quieres decir? Llamaste al cuidador hace horas para decirle que estaba en camino. Eso es lo que dijo. Hubo una pausa, antes de que ella dijera con pánico, pero al mismo tiempo en un tono tranquilo. Mierda. Detective, escuche. Nunca hice esa llamada, lo que significa que ya te están siguiendo. Tienes que tener cuidado en quien confías. Tu vida podría estar en peligro. ¿De qué estás hablando? Pregunté con escepticismo. Te voy a enviar mi dirección y una imagen. Si ves a alguien con el mismo símbolo que en la imagen, aléjate de él y no confíes en nada de lo que diga. ¿Lo entiendes? Estaba furioso con ella por dictarme términos como este y esperar que confiara en ella después de mentirme tan descaradamente. Yo dije. Hablando de eso, ya estoy descubriendo cosas interesantes en mi investigación. Sonreí. ¿Oh? Ella preguntó. Sí. Por ejemplo, aquí nadie parece conocer a nadie llamado Lidia Verous. También afirman que la madre de Alexandra está muerta. Entonces, ¿por qué me mentiste? Hubo otra pausa en la línea, pero supe que ella me escuchó. Un momento después, ella respondió. Prometo contarte todo en persona, pero no por teléfono. Por favor, pasa por mi casa tan pronto como termines en la escuela. Bien. Estaré allí más tarde. Yo dije. Gracias, oficial. Detective. La corregí, pero ya colgó. Volví con Gerald, que estaba leyendo su libro nuevamente, hasta que regresé con él. Ahora, sobre la señora de la limpieza al comencé, cuando mi teléfono vibró. Lo recogí y abrí el mensaje enviado por Lidia. Había una dirección y debajo un texto que decía. Si ves a alguien con este símbolo, aléjate de él. Debajo del texto había una imagen de una cruz invertida dentro de un triángulo. Probablemente me quedé mirando la foto demasiado tiempo, porque Gerald dijo. ¿Algo anda mal, detective? Lo miré y lo vi mirándome con toda su atención. Guardé mi teléfono en mi bolsillo. No nada. Dije, mirando de nuevo sus antebrazos cubiertos por las mangas. Los antebrazos que tenían el mismo tatuaje que el símbolo de la imagen. La señora Bryens, la señora de la limpieza, estaba en el aula 110, arreglando cuidadosamente los escritorios y las sillas, de espaldas a mí. El salón de clases ya me parecía bastante ordenado cuando llegué y estaba seguro de que se debía a los modales de los niños. Ella no se dio cuenta cuando entré, así que la llamé. ¿Señora Bryens? Ella saltó y se giró, llevándose la mano al pecho, visiblemente sorprendida. ¡Oh, Dios mío! Ella se rió de su propio miedo. Lo siento, no quise sorprenderte. Soy el detective Torres, ¿puedo hacerte algunas preguntas? ¿Por qué sí, por supuesto? Colocó cuidadosamente una silla más debajo del escritorio y se acercó para estrecharme la mano con una sonrisa. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor? Ella preguntó. Estoy aquí para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos. Supongo que estuvo aquí el jueves pasado entre las cuatro de la tarde y las siete de la tarde, ¿correcto? Sí, señor. Ella asintió enérgicamente. ¿Has visto a esta chica en algún lugar durante ese tiempo? Saqué la foto de Alexandra y se la mostré a la señora Bryens. Su rostro se iluminó con una sonrisa, que tomé como una señal de que reconocía a la víctima. Ella dijo. ¿O sí? La he visto. Creo que fueron alrededor de las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde cuando la vi bajar al sótano. Ya había terminado de limpiar allí, así que no bajé más. ¿El sótano? Sí, hay un salón de fe y espiritualidad allí abajo, así que supongo que tenía una actividad después de clase a la que asistir allí. ¿Hay otras aulas abajo? Yo pregunté. No, el resto de las habitaciones son sólo para el personal, como almacenes, sala de calderas, etc. ¿Quién enseña fe y espiritualidad? Ese sería el señor Miers. ¿Y estaba el señor Miers en la escuela durante ese tiempo? No, señor. Lo vi salir alrededor de las dos y media p.m. Eso lo descarta como sospechoso. Alexandra bajó al sótano por alguna razón. Una vez más, o alguien la atrajo para que tuviera una clase allí, o ella fue por su propia voluntad. Sin embargo, la primera parecía más plausible. ¿Señora Bryens, a quién más vio en la escuela durante esas horas? Ella apartó la mirada por un momento, pensando, antes de decir. Bueno, estaban el señor Schaffer y la señora Wilkins. Gerald también estuvo aquí. Ah, y si el director del curso, Greenwood. ¿Viste a alguno de ellos yendo a algún lugar fuera de sus aulas y oficinas? ¿Lugares en los que no deberían haber estado? No se me ocurre nada. Volvió a pensar por un momento, antes de decir, no, en realidad. El director Greenwood salió de su oficina una vez. Entró al patio de la escuela, y permaneció allí unos minutos antes de regresar a su oficina. ¿Alguna idea de por qué salió? No, señor. Gerald estaba ahí afuera arreglándola cerca, así que supongo que quería hablar con él sobre algo. ¿Y cuándo fue esto? En algún momento alrededor de las cuatro y treinta de la tarde. Regresó a su oficina unos diez minutos más tarde y salió de la escuela alrededor de las cinco, aproximadamente al mismo tiempo que Gerald. Me fui poco después. Tiene buena memoria, señor Bryens. Le dediqué una leve sonrisa y sentí que los músculos de mi cara se contraían. Ella se rió de buena gana y dijo. Cuando trabaja aquí tanto tiempo como yo, memoriza los patrones de la gente, señor. Entonces, ¿qué patrones irregulares ha notado ese día, señora? Solo el que tiene el director. Nunca sale de la oficina y mucho menos acude a Gerald para hablar con él. Al señor Greenwood no le gusta perseguir a la gente, por lo que los invita a su oficina cuando necesitan algo, independientemente de si están ocupados con el trabajo o no. Al principio nos molestó mucho, pero luego nos acostumbramos. Por eso me pareció extraño que saliera así. Tal vez no pudo ponerse en contacto con Gerald y decidió buscarlo. Yo pregunté. La señora de la limpieza negó con la cabeza. Señor, he estado limpiando al director Greenwood durante más de 15 años y si él personalmente viene a buscarlo. Solo puede significar que es una gran emergencia. No hay excepciones. Y déjame aclarar esto, después de que viste a Alexandra bajar allí, ¿no la viste salir? No señor. Pero podría haberla pasado por alto, porque cuando terminó, probablemente yo ya estaba en el tercer piso. ¿Hay alguna manera de que no hayas podido ver a alguien más entrando y saliendo de la escuela? Yo pregunté. Es posible, señor. Pero la persona tendría que ser muy astuta. Eso es todo lo que necesito de usted, señora Bryans. Gracias por tu tiempo. Por supuesto, señor. Ah, y por favor no le digas al director que te dije nada. No lo haré. Decidí bajar al sótano para investigar la posible escena del crimen, con la esperanza de encontrar alguna evidencia. Mientras bajaba, seguí pensando en Gerald y su tatuaje. ¿Qué significó el tatuaje? ¿Era esto algún tipo de culto? ¿Es por eso que Lidia no fue honesta conmigo? Si se trataba de algún tipo de organización ilegal, entonces toda la fuerza policial podría tener problemas para descifrarla. Y mucho menos un ex policía alcohólico que se embarca en una misión de un solo hombre. Gerald sospechaba, pero también el director. ¿No dijo que tenía mucho papeleo que hacer y se quedó en su oficina todo el día de la desaparición? Uno pensaría que mencionaría salir en un día crucial, como aquel en el que un niño desaparece. Si la historia de la señora de la limpieza era correcta, entonces Greenwood no podría haber bajado al sótano a tiempo para dañar a la chica, pero eso no significaba que no estuviera involucrado de alguna manera. El sótano era mucho más frío que los otros pisos y no había luces brillantes. Pude ver cómo caminar por aquí sería aterrador para los niños, especialmente si estaban solos durante la noche. Localicé el aula de fe y espiritualidad y entré. Parecía más una capilla que un salón de clases, con hileras de bancos a ambos lados de la sala. Un pequeño altar en el otro extremo y una pizarra en la pared de atrás. Escuché a la gente decir que a menudo tienen este sentimiento abrumadoramente eufórico cuando entran a la casa. De Dios, pero yo me sentí incómodo. Saqué mi petaca y tomé un sorbo alegremente, antes de volver a guardarla y ponerme a trabajar. Como era de esperar, el lugar estaba prístino e impecable. Dudaba que encontraría alguna evidencia, pero decidí revisar de todos modos. A sólo cinco minutos de mi búsqueda, vi algo con el rabillo del ojo. No lo habría notado en absoluto, a menos que diera la vuelta al otro lado del altar, y una vez allí, vi una pequeña cruz escondida debajo, mezclándose con los colores a su alrededor. Me acerqué y lo agarré entre mi índice y pulgar. Era diminuto y estaba cubierto de una capa de tierra. Al levantarla, me di cuenta de que la cruz era en realidad un collar, del mismo tipo que llevaba Lidia. Saqué la foto de Alexandra y, efectivamente, llevaba una. Esta era una escuela religiosa, por supuesto, así que podría haber sido la de cualquiera. Pero la cuestión es que no vi a nadie más usándolo sobre sus uniformes. Tras una inspección más cercana del collar, me di cuenta de que se había roto en una de las cadenas, lo que reforzó aún más mi teoría de que algo extraño sucedió aquí. Examiné el área cercana, pero no encontré rastros de sangre ni nada malo. Ha pasado una semana, así que cualquier cosa podría haber pasado desde entonces. Limpié la cruz y la guardé en mi bolsillo. Si Lidia demostrara ser digna de confianza, se lo mostraría y le preguntaría si lo reconocía. Pero una cosa era segura. Algo pasó aquí, una lucha o algo así. Los niños aquí eran tan disciplinados que no parecía que se pusieran violentos entre ellos, al menos no alrededor de un altar al que supuse que tenían prohibido siquiera acercarse. Decidí regresar e interrogar a general nuevamente, pero cuando llegué a la entrada, ya se había ido. El director también se había ido, así que tendría que dejar el interrogatorio para mañana. Verifiqué la dirección de Lidia y conduje hasta allí. Vivía en una casa normal y corriente, sin elementos destacados, en una zona aún más tranquila de la ciudad, aislada del resto de los hogares. Toqué el timbre y ella abrió la puerta, saludándome con una sonrisa. Detective, entré. Ella dijo. Asentí y la seguí al interior de la sala de estar. Nos sentamos y ella me ofreció una bebida. Me negué y tomé un sorbo de mi propia petaca, antes de decidir centrarme en los negocios. Entonces, ¿qué se le ocurrió, detective? Ella preguntó. No. Primero, me vas a dar algunas respuestas. Yo dije. Cruzó las piernas y se rodeó las rodillas con las manos. Me parece bien. ¿Qué quieres saber? Ella preguntó. ¿Quién eres? Me incliné hacia adelante. Mi verdadero nombre es Lidia Verous. Como ya habrás descubierto, la madre de Alexandra, mi hermana, murió hace años. ¿Eres la tía de Alexandra? Yo pregunté. Ella asintió. Entonces, ¿por qué todos en la ciudad dicen que no te conocen? Porque no saben mi verdadero nombre. Me llamo Lidia Stevens, una mujer solitaria sin familia que vive en las afueras de la ciudad. Eso todavía no responde a muchas otras preguntas que tengo. Yo dije. Y te daré las respuestas en un momento. Dime, ¿has descubierto algo útil en tu investigación hasta ahora? Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña cruz. Lidia abrió mucho los ojos y abrió la boca, inmediatamente levantándose y agarrando la cruz. Lo examinó con deleite y dijo. Esto era de Alexandra, no hay duda. ¿Ves el grabado de aquí? Señaló letras extremadamente pequeñas, fáciles de pasar por alto. Ella dijo. Dice que Dios te proteja, hija. ¿Se lo regaló su madre donde lo encontraste? Hablaba con energía en su voz, en contraste con la frigidez que a menudo mostraba. Ella volvió a sentarse y me miró fijamente, esperando una respuesta. En el sótano de la escuela. Quienes la secuestraron, lo hicieron allí. Colocó suavemente la cruz sobre la mesa y se aclaró la garganta. Ella dijo. ¿Recuerdas la foto que te envié, viste a alguien con eso? El cuidador tenía un tatuaje, ¿qué significa? Es la marca de una sociedad muy antigua y muy secreta en esta ciudad. Han estado en el pueblo desde, bueno, desde el principio. Se infiltraron en la ciudad hace años y continúan envenenándola. No tienen nombre y la gente de aquí tiene demasiado miedo para darles uno. La verdad es detective, no han secuestrado solo a seis niños. Han secuestrado a 48. ¿Qué? Me burlé. Desde mediados de los años 70, la orden secuestra a un niño cada año. Los niños nunca fueron encontrados, pero es bien sabido lo que les pasó. ¿Qué les pasó? Pregunté, en el borde de mi asiento, con curiosidad. La orden cree que hay corrupción en la ciudad. Creen que se necesitan sacrificios de niños para apaciguar a la bestia que reside en su interior. La mayoría de los niños fueron secuestrados y sacrificados, pero algunos de ellos, algunos de ellos fueron sacrificados voluntariamente por sus propios padres, los miembros de la orden. Entonces, ¿por qué empezaron ahora a secuestrar niños mensualmente? Creen que la deidad a la que buscan apaciguar ha aumentado su apetito y requiere más almas inocentes. Intentaron secuestrar niños dos veces al año, pero como no funcionaron, aumentaron el número, con la esperanza de detener la corrupción. ¿Eso es una jodida locura? ¿Una sociedad secreta secuestra niños y los sacrifica a un demonio? ¿Esperas que crea esa mierda? Dije, mientras la miraba críticamente. Lidia se puso de pie. Se cruzó de brazos y caminó hacia la estantería detrás de ella. ¿Es usted un hombre religioso, detectiva? Preguntó, mirando los libros. Giró la cabeza para mirarme, mientras sostenía una mano en la estantería. ¿No? Dije severamente. ¿Es por tu hija? Preguntó con una expresión curiosa en su rostro. Levanté la cabeza hacia ella y de repente sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Lidia sacó un libro grueso y se sentó frente a mí, colocando el libro sobre la mesa de café. Sólo entonces me di cuenta de la gran cruz en forma de triángulo en la portada. Se acerca de usted, detective. Ella dijo con confianza, sé que usted era un detective de homicidios que trabajó en un caso relacionado con una secta. Sé como ellos, lo siento. Sé que perder un hijo debe ser muy difícil. Sentí que la ira hervía en mí. ¿Quién carajo era ella para hablar de mi hija, como si la conociera? Saqué un cigarrillo y lo encendí, reprimiendo mi ira. Lo soplé y dije. Con el debido respeto, no creo que lo sepas. Amber tenía sólo ocho años. Estaba llena de vida y tenía un futuro brillante por delante. Ella quería ser médica. Y luego un bastardo enfermo le arrebató su futuro y la quemó viva porque creyó que Dios se lo había ordenado. Lidia miró el libro con una expresión de tristeza en su rostro. Hubo un largo silencio, hasta que di otra calada al cigarrillo y dije. Si existe un dios, señora Veros, entonces es cruel por crear tales monstruos en el mundo. Y es aún más cruel por permitir que niños inocentes mueran de formas tan espantosas. Ella tentativamente me miró. ¿Dejaste la policía después de eso? Ella dijo. Negué con la cabeza. Sí, pero no antes de vengarme de Amber. La secta ya había matado a decenas de niños inocentes. Todos tenían miedo de tomar el caso y localizarlos, temiendo que su familia terminara como la mía. No tenía nada más que perder, así que trabajé en el caso día y noche durante todo un año. Finalmente los encontré y hubo una redada en su escondite. La mayoría de ellos fueron capturados y condenados a cadena perpetua. Pero eso no fue suficiente para mí. Usé mis conexiones para sobornar a los guardias de la prisión y al compañero de celda del líder de la secta. Sentí que la ira brotaba de mí mientras hablaba de esto. Digamos que el líder renunció a todos sus dioses y suplicó misericordia antes de morir. Hubo otra larga pausa antes de que Lidia dijera. Por eso nunca te hablé de mis verdaderas intenciones. Si te hubiera dicho que había una secta involucrada en todo esto, nunca habrías tomado el caso, ¿verdad? Ella preguntó. Asentí. Ella tenía razón. De ninguna manera habría aceptado otro caso de secta, a pesar de no tener nada más que perder. Así que esta secta dije, ¿cómo sabes siquiera de ellos, si son tan reservados? Bueno, esa es otra cosa que no te dije. Ella dijo. Se subió la manga para revelar el tatuaje de la cruz dentro de un triángulo en su antebrazo. Yo solía ser miembro. Ella dijo. Di una calada a mi cigarrillo mientras miraba el tatuaje de Lidia. No sabía qué pensar exactamente, así que simplemente me quedé mirándolo. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Yo pregunté. ¿Por qué te lo debo? Quiero que confíes en mí. Quiero que encuentren a Alexandra, viva o muerta. Ella es mi sobrina y la amo. Entonces, si fueras miembro, entonces sabrás quiénes son los demás y dónde podemos encontrarlos. No es tan simple. Ella negó con la cabeza. Los miembros deben usar máscaras en todo momento durante las reuniones. Nunca pude saber quién estaba en la habitación conmigo. Las misiones importantes se confían sólo a los llamados de votos y el escondite de la orden se cambia con frecuencia para evitar que los atrapen. Ya veo. Yo respondí. Se hizo un silencio en la habitación por un momento antes de que ella dijera. ¿Tiene alguna pista, detective? Sí. Asentí el cuidador y el director. Necesito interrogarlos nuevamente mañana. Bueno, si quieres, puedes quedarte aquí a pasar la noche. También hay un motel cerca, pero cobran caro, ya que rara vez recibimos visitas. Gracias. Pasé la noche en casa de Lidia y a la mañana siguiente regresé a la escuela. El conserje geral estaba en la entrada, leyendo su libro, como solía hacer cuando llegaba. Cuando me vio, una sonrisa forzada se dibujó en su rostro y dejó de leer. Parecía alguien que logró deshacerse de las alimañas de su jardín, sólo para volver a verlas allí al día siguiente. Detective. Supongo que todavía tienes asuntos que hacer aquí. Pregunto. Eché un vistazo al libro que estaba leyendo. Dios puede y Dios lo hará, de Ronald Fry. No vi el símbolo de la orden por ninguna parte, pero pensé que probablemente no querrían anunciarlo tan abiertamente. ¿Buena lectura? Yo pregunté. Seguro que lo es. Gerald dijo, se trata de un hombre que encontró su propósito en la vida en prisión a través de Dios. Explica que todos nosotros podemos cambiar y expiar nuestros pecados. ¿Y crees que te encontrarías gracias a Dios si te metieran en prisión ahora? Gruñí y me senté en el borde del escritorio, elevándome por encima del cuidador. Él no respondió. Es un tatuaje interesante el que tienes en el antebrazo, Gerald. Dije, señalando su brazo cubierto por la manga. Es un recordatorio. Dijo Gerald, con una expresión de tristeza en su rostro. ¿O sí? ¿Un recordatorio de qué? Un recordatorio de los errores que cometí en mi vida. De lo que soy y de lo que ya no soy. Él replicó. Le di una sonrisa cortés. Saqué mis notas y dije. Señor Gerardo. Cuando hablamos ayer, no me dijiste que el día de la desaparición de Alexandra. El director Greenwood vino a hablar contigo, ¿por qué? Gerardo se encogió de hombros. No pensé que fuera importante, así que debía haberlo olvidado. Se rascó la nuca, señal segura de que se sentía incómodo. ¿De qué quería hablar contigo el director? Pregunté, mirándolo severamente. Nada especial, solo me dio tareas para resolver en la escuela ese tipo de cosas. Él se encogió de hombros nuevamente. ¿Qué tareas te asignó? Yo pregunté. Empezó a tartamudear antes de decir. U, cortar el césped, quizás engrasar la puerta, algo así. Golpeé mis notas con el bolígrafo lentamente, mientras lo miraba fijamente. Apartó la mirada, como si estuviera demasiado nervioso para mirarme. Yo dije. No parece muy probable que venga a hablar contigo solo por eso. Gerardo simplemente se encogió de hombros otra vez y miró el libro. Me volví para mirarlo y me incliné más cerca. Gerardo, ahórrame la mierda. Le dije, si de alguna manera estás involucrado en la desaparición de la niña, irás a prisión el tiempo suficiente para escribir un libro como el de Ronald Fry aquí. Y ahora mismo las cosas no pintan bien para ti, ¿tú entiendes? Gerardo suspiró, golpeando nerviosamente el suelo con el pie. Me miró y dijo. Hubo un hombre que vino aquí el jueves pasado. No sé quién es, lo cual es extraño porque conozco a todo el mundo por aquí, pero vino preguntando por el director Greenwood. Le señalé la oficina del director y unos diez minutos después, Greenwood vino a verme. Vaya. No quería interrumpirlo ahora. Gerardo dijo. Me dijo que no le dijera a nadie que había visto a ese extraño, ni siquiera a la policía. Me amenazó con despedirme y que tendría aún más problemas con otra persona. Algo en la forma en que dudó antes de decir la última parte me hizo darme cuenta de que estábamos en la misma página. Así que me atreví. ¿El orden? Yo pregunté. Me miró con perplejidad en sus ojos, obviamente sorprendido de que yo supiera de la orden. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. ¿Tu tatuaje? ¿Llevas su marca? Sí. Pero ya no soy miembro. No he estado en más de treinta años. He escuchado historias sobre ellos toda mi vida cuando era joven, sobre la limpieza de la corrupción y demás. Y decidí unirme a ellos cuando solo tenía dieciocho años. En ese entonces no sabía lo que les hacían a los niños, así que cuando me enteré y salí del grupo. ¿Te uniste a una secta secreta, solo para abandonarla poco después, y te dejaron ir así sin más? Yo pregunté. Gerald se bajó el cuello de la camisa para revelar un tatuaje en la parte superior del pecho. Era un tatuaje similar al que tenía en el brazo, solo que la cruz estaba en posición vertical y el triángulo al revés. Esta es su marca en las personas que deciden irse. Es una señal de vergüenza y debilidad, pero también un recordatorio de que revelar cualquier cosa sobre la secta puede tener consecuencias nefastas. También es una advertencia para que otros miembros no hablen con gente como nosotros. Rápidamente se subió el cuello, como si cubriera sus partes privadas y volvió a mirar el libro, con visible vergüenza en sus ojos. Él dijo. Sé que no debería haber escuchado a Greenwood, pero la secta es más poderosa de lo que piensas. Me amenazó con que mi hijo podría ser el próximo en desaparecer si hablaba. No tuve elección, ¿lo entiendes, no? Realmente no sentí lástima por Gerard, aunque entendía su situación. Guardé mis notas en mi bolsillo y me levanté. Si yo entiendo. Dije, ¿este hombre que vino a la escuela, cómo se veía? No podía ver su rostro con claridad, ya que tenía una sudadera con capucha en la cabeza. Veo. Voy a hacer una visita al director. Dije y me fui más rápido de lo que Gerard pudo responder nuevamente. Darcy señaló con la cabeza en mi dirección cuando entré irrumpiendo en la oficina del director. No me detuve a saludarla, sino que me dirigí hacia la puerta. Señor, señor, no puedes entrar allí. Ella me gritó, pero yo ya estaba dentro de la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y me enfrenté al director Greenwood, que tenía una expresión de desconcierto en su rostro, sentado detrás del escritorio. Detective Torres, ¿puedo ayudarle? Preguntó algo impaciente, mientras yo me sentaba en la silla de enfrente. Greenwood, si puedes. Puedes empezar diciéndome con quién hablaste el jueves pasado. Ya hablamos de esto, detective. Ya hablé con la señora Brahe en Sigeral. La señora de la limpieza dijo que lo vio salir de la oficina, lo cual es extraño de su parte. Y Gerard me habló de la persona turbia que vino preguntando por ti, ¿te suena algo de eso? Greenwood respiró ruidosamente por la nariz y pensó por un momento, antes de decir. Había una persona en la escuela, ahora que lo pienso, pero él y yo no hablamos. ¿Es eso así? Entonces, ¿por qué preguntó por ti? ¿Y por qué amenazaste al cuidador? Greenwood se humedeció los labios y frunció el ceño, como si se dispusiera a decir algo trascendental. Detective, no me gusta que irrumpan mi oficina de esta manera, con acusaciones falsas. No eres policía, así que no tienes autoridad aquí. Ahora, ¿por qué no sacas tu trasero borracho de aquí antes de que yo mismo te eche? Me miró fijamente con los dedos cruzados, los labios torcidos en una fina hendidura y frunció el ceño. Lo miré fijamente por un momento. Asentí derrotadamente y me levanté, regresando a la puerta. Había una llave en el pomo de la puerta, así que la giré y cerré la puerta. Guardé la llave en mi bolsillo y regresé al director. Su mirada de ira se convirtió en una de confusión. Oye, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera terminar la frase, le di un puñetazo en la cara, tirándolo de la silla y boca arriba. Se agarró la cara dolorosamente y yo lo tomé de la mano, levantándole el brazo y tirando de su manga. Efectivamente, el tatuaje de la orden estaba en su brazo, prominente contra su voluminoso antebrazo. Le di un puñetazo en la cara una vez más y lo agarré por la camisa. ¿Con quién hablaste? Le escupí en la cara, mientras se le abría mucho los ojos con miedo, jadeando. ¿Estás fuera de mi mente? Yo no. Antes de que pudiera terminar, le di un puñetazo una vez más en la cara y luego en el estómago. Toseó y levantó la mano en señal de alto, diciendo. Bueno. Bueno. Un tipo vino a mi oficina aquí el jueves, pero no sé qué quería, recitó Greenwood. Mierda. Grité y me preparé para golpearlo de nuevo. Espere por favor. ¿Te lo contaré todo? Se oyó un golpe en la puerta y la voz apagada de Darcy preguntó. Director Greenwood, ¿está todo bien? El director miró en dirección a la puerta y gritó. Darcy, llama al. Le di un puñetazo de nuevo antes de que pudiera decir algo más y gimió de dolor. Para entonces, mi paciencia casi había llegado a cero, así que metí la mano detrás de mi espalda y saqué mi revólver. El director se asustó aún más ante esto. Le puse la punta del arma en la frente y grité. ¿Habla, maldito? No puedo, me matarán. Bueno, yo también estoy a punto de matarte, así que habla. No sé su nombre, lo juro. Es un nuevo miembro de la orden y vino a la escuela con el propósito de secuestrar a Alexandra. Saqué el percutor del arma hacia atrás. Greenwood empezó a hablar aún más rápido. Organicé una actividad falsa después de clases para que ella asistiera, así que bajó al sótano. El tipo de la cicatriz fue allí para secuestrarla y eso es lo último que supe de ellos, lo juro. ¿Dónde está la chica ahora, dónde? Grité. No sé. Él respondió, a mí solo me dijeron que organizara el secuestro, no sé a dónde la llevaron, no me dicen nada. ¿Dónde está el escondite de la orden? Yo no lo sé. Le di un revés y gritó. Te juro que no lo sé. Me uní a la orden hace un mes, no dejan entrar nuevos miembros a sus reuniones. ¿Cómo encuentro al tipo con la cicatriz? A menudo va al Barwood Siblings de Michelle Street. Ahí es donde él y yo nos encontramos. Dejé al director en el suelo y caminé hacia la puerta. Mientras recuperaba el aliento, dijo. No sabes con quién estás jodiendo. Torres, el orden está en todas partes. Cuando te encuentren, ellos te eliminarán. ¿Ellos qué? Será mejor que esperes que la chica siga viva, Greenwald. Porque si la orden no te mata, lo haré yo. Dicho esto, abrí la puerta y salí, con la mirada asustada de Darcy siguiéndome atentamente todo el tiempo. Un poco más tarde estaba en la calle, delante de mi coche, encendiendo un cigarrillo. Me quedé mirando la escuela, que permanecía como un gigante silencioso, sin un solo sonido de voces de gente o de coches en la calle. Resoplé, las volutas de humo se fusionaron y desaparecieron en el aire. Todavía era demasiado temprano para ir al Barwood Siblings, pero podía ir a investigarlo. ¿Quién fue el hombre que vino a la escuela? Claramente era miembro del culto responsable del secuestro de Alexandra, pero ¿a dónde la llevó? El culto en sí parece tener mucho cuidado si alguien como el director no conocía sus planes. Debieron haber confiado todo el plan de secuestro solo a sus miembros de más alto rango, pero no estuve ni cerca de encontrarlos. Estaba a punto de abrir la puerta de mi auto, cuando escuché el sonido de un arma amartillada detrás de mi cabeza. No te muevas. Dijo una voz femenina algo áspera. Lentamente puse mis manos en el techo de mi auto y dije. Esta no es la primera vez que me apuntan con una pistola, ¿sabes? Podría ser el último. Lentamente puse mi mano sobre el cigarrillo que tenía en la boca y lo soplé una vez más, antes de dejar caer la colilla a mi lado. ¿Eres de la orden? Yo pregunté. Cállate la boca. Dijo la señora y presionó el cañón del arma más cerca de mi cabeza. Revisó el bolsillo derecho de mi abrigo y luego el izquierdo, metiendo la mano dentro para ver si tenía algo allí. Ella dijo. Estás buscando al secuestrador, ¿verdad? Sí. Él está muerto. La señora dijo, la cagó en algo muy grande, así que lo hicieron matar esta mañana. Mierda. Ahora perdí mi única ventaja. La señora dio un paso atrás y dijo. Has estado entrometiéndote demasiado en nuestro negocio. Normalmente no dejamos ir a la gente, pero hoy me siento generoso, así que les daré una advertencia justa. Deja Northbury y olvida todo lo que viste aquí, ¿entiendes? Negué con la cabeza. No puedo hacer eso y lo sabes. Estoy demasiado metido. Así que si vas a dispararme, simplemente dispara. No hubo respuesta. Oye, no me dejes colgado aquí. Repetí y me atreví a girarme lentamente. Nadie estuvo allí. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo y maldije en voz baja. Sentí algo en mi bolsillo izquierdo y cuando saqué la mano, vi un pequeño trozo de papel arrugado. En él había una dirección escrita apresuradamente. Quizás sea una trampa, pensé mientras miraba la dirección. Pero eso no tenía sentido. La dama del culto podría haberme disparado aquí mismo, o haberme tomado como rehén, si planeaban realizarme algún ritual de mierda. Como mi única pista estaba muerta, decidí visitar la dirección. Todo estaba cerca en Northbury, así que llegué allí en solo cinco minutos. La dirección que me dieron era una casa antigua en lo que parecía una zona no tan agradable de la ciudad. Supuse que este era uno de esos lugares morbosos que quedarían fuera de los panfletos, si promocionaran el turismo aquí. Contemplé esperar en el auto a que saliera la persona que vivía allí, para poder tomarlos por sorpresa. Pero como no había otros autos alrededor, pasé tan desapercibido como un oso polar en la jungla. Terminé un cigarrillo y salí de mi auto, revisando dos veces la dirección en el papel y el número de la casa. Llamé a la puerta que parecía estar a punto de caerse de sus bisagras y esperé. Se escuchó un sonido de voces silenciosas y apagadas provenientes del interior y un golpe de pasos pesados que resonaron desde el interior. Un momento después, el sonido del desbloqueo hizo un fuerte clic y la puerta se abrió ligeramente entreabierta, lo suficiente para que pudiera ver la mitad de un rostro delgado y hundido. Una cadena de puertas se extendía entre el interior de la pared y la puerta misma, mientras el hombre me miraba con un ojo azul desde detrás de su manda. —Sí —preguntó escéptico, mirándome de arriba a abajo. —Soy el detective Torres. Estoy aquí para investigar el caso de los niños desaparecidos, ¿puedo entrar? El hombre pensó por un momento, antes de responder tímidamente. —Lo siento, ahora no es un buen momento. Intentó cerrarme la puerta en la cara, pero lo detuve y le dije. —Por favor. Lo único que te pido son unos minutos de tu tiempo. La vida de alguien podría estar en peligro. El hombre me miró fijamente durante un largo momento, antes de cerrarme la puerta en la cara. Un momento después, el sonido del metal deslizando se resonó y la puerta se abrió ampliamente. Frente a mí estaba un hombre tan delgado como esperaba, con ojos saltones, cabello castaño grasiento que le caía hasta los hombros y una camiseta de gran tamaño. Se hizo a un lado y me permitió entrar. El interior de la casa era un desastre, con envoltorios y contenedores de comida rápida y ordenada, esparcidos por toda la mesa de café y tirados en el suelo. —Perdón por el desorden, he estado trabajando mucho últimamente y no tuve tiempo para nada más. —Él dijo. Recogió el plástico chino para llevar del sofá y me ofreció sentarme, pero lo rechacé cortésmente. Mirar el desorden me hizo pensar que una rata iba a saltar del montón. Pero al mismo tiempo este estilo de vida me recordaba mucho al mío. Sólo que en lugar de comida tenía botellas de alcohol vacías por todas partes y apestaba a alcohol barato. Miré los antebrazos del hombre. Tenía un vendaje en el brazo izquierdo. —¿Te lastimaste? —Yo pregunté. —Sí, rompí un vaso en la cocina hace unos días. —Dijo, mirando su antebrazo y luego nuevamente a mí. —¿Puedo ver? Podría ser algo grave. Yo dije. —Se ve realmente desagradable. Creo que no es una buena idea. El hombre de repente pareció ponerse nervioso. —Estoy bien con eso. Pero necesito comprobarlo para asegurarme de que no estás infectado. —Realmente no. —Por favor. Yo insisto. Era una orden y él lo sabía. Dudó, como si estuviera pensando en qué usar como excusa. Un momento después, empezó a quitarse el vendaje. Puse mi mano detrás de mi espalda, lista para sacar mi arma en caso de que intentara hacer algo estúpido. Los vendajes se fueron despegando capa tras capa, hasta que se volvieron rosados y luego rojos. Cuando finalmente llegó al final y se la quitó, junto con la gasa, me mostró su antebrazo. Había una herida de aproximadamente dos pulgadas de largo y una pulgada de ancho, en la forma tosca de un rectángulo, como si le hubieran arrancado la piel. Ese debe haber sido un fragmento increíble. Yo dije. Él no respondió. Me di la vuelta y di unos pasos lentos, mirando alrededor de la habitación. —Escuché voces. ¿Hay alguien más aquí contigo? Yo pregunté. —No, soy solo yo. El hombre respondió, demasiado rápido. En ese momento, se escuchó un ruido sordo en la puerta de un armario cercano a mi derecha. —¿Qué fue eso? Yo pregunté. —Nada. Es solo la lavadora. Dijo el hombre, mirándome con la expresión de alguien que estaba jugando al juego del frío y del calor contigo y esperando que no, miraras en el lugar correcto. Lo ignoré y saqué mi arma. Agarré el pomo de la puerta y preparé mi arma. —Detective, espere, no lo abras. El hombre gritó, pero ya era demasiado tarde. Ya había abierto la puerta y apunté a la figura que estaba sentada dentro. Inmediatamente bajé mi arma ante la vista frente a mí. Una niña pequeña, con el pelo negro y desordenado, ropa escolar sucia y una mirada asustada en los ojos. Era Alejandra. —Detective, puedo explicárselo. No es lo que piensas. El hombre dijo. —Cierra la maldita boca. Le apunté con mi arma de rodillas. —No sabes lo que estás haciendo. Él dijo. —Dije, de rodillas. El hombre miró hacia abajo y luego giró el brazo y arrojó la lámpara cercana en mi dirección. Golpeó mi hombro y, en ese momento, el hombre me derribó. —No puedo dejar que te la lleves de vuelta. Dijo, mientras luchábamos con el arma. Se escuchó un fuerte golpe y el hombre cayó encima de mí. Alexandra gritó y empujé al agresor lejos de mí. Su cuerpo sin vida cayó sobre su espalda, mirando fijamente al techo. Él estaba muerto. —¿Alejandra? —Está bien, estoy aquí para salvarte. Dije, haciéndole un gesto para que viniera hacia mí. No estaba seguro de si debía confiar en la policía. El orden parecía estar profundamente arraigado dentro de la ciudad y no podía decir si la policía estaba altando. Llamé a la única persona que pude, Lidia. Llegó en cuestión de minutos. Cuando vio a Alexandra, dejó escapar un suspiro de alivio y corrió hacia su sobrina para abrazarla. Pero eso fue todo. Ella solo parecía aliviada, no eufórica como imaginaba que debería estar un padre cuando encuentra a su hijo desaparecido. La propia Alexandra parecía catatónica todo el tiempo y todavía asustada, incluso cuando miraba el rostro familiar de su tía. Lidia finalmente se levantó y dijo. —Gracias, detective, por encontrarnos a Alexandra. Me sentí bien. Acabo de salvar la vida de una niña, algo que no pude hacer por mi propia hija. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sinceramente. Eso fue hasta que mis ojos se posaron en la parte superior del pecho de Lidia, revelada por encima de su vestido. Allí no había nada, ni marcas. Ella sonrió y huí que la puerta se abría de golpe. Me di vuelta para ver a un grupo de hombres corpulentos y endurecidos y a una mujer de pelo corto parada, amenazadoramente en la puerta. Casi logró escapar de la orden. Dijo Lidia. Me volví para mirarla y sentí un golpe contundente en la parte posterior de mi cabeza, mientras comenzaba a sonar en mis oídos. Me encontré en el suelo, con la visión borrosa y dando vueltas. Escuché a Alexandra gritarles que se detuvieran, cuando uno de los hombres la agarró bruscamente y la retuvo. Lidia se agachó frente a mí y dijo. —Verás, la orden nunca logró secuestrar a Alexandra. Fue confiado a uno de nuestros miembros. Pero entonces Sam tuvo que hacer lo que pensó que era correcto. Señaló al hombre que maté antes. Su conciencia se interpusó en su camino y decidió llevarla a su casa para mantenerla a salvo de la orden. —Aquí estamos. Se levantó lentamente y se alejó de mí, cruzándose de brazos. Intenté zafarme de las garras de mis agresores, pero en lugar de eso recibí una patada en el costado. Las lágrimas brotaron de mis ojos por el dolor y tomé nota mental de no intentar resistirme de nuevo. Lidia se acercó a Alexandra, ahora mucho más asustada, y puso su mano sobre el rostro cubierto de lágrimas de la niña. —Pero ahora que ella está aquí, finalmente podemos continuar con el ritual del sacrificio. Lidia dijo, por primera vez con alguna emoción audible, felicidad audible en su voz. Caminó a mi alrededor y salió de la habitación, mientras el hombre que sostenía a Alexandra la seguía. —¿Qué hacemos con el cerdo y el traidor? —preguntó el hombre que me sostenía. —Déjamelo a mí. —dijo la mujer de pelo corto, mientras le quitaba mi arma a uno de los hombres. Reconocí esa voz. —Está bien. Regrese al lugar sagrado tan pronto como se deshaga de ellos. Dijo el hombre que me sostenía y sentí que se aflojaba. Pronto, todos abandonaron la habitación y solo quedamos Sam, la mujer y yo. Caminó hacia la ventana y miró a través de ella, antes de correr las persianas, oscureciendo aún más la habitación. Ella se paró frente a mí, elevándose mientras me lanzaba una mirada de disgusto. —¡Maldito idiota! ¿Ella negó con la cabeza en qué estabas pensando al confiar en Lidia? Arrojó mi arma delante de mí, que resonó en el suelo. Caminó hacia la puerta y la abrió. Cuando me vio mirándola confusamente, puso los ojos en blanco y dijo. —Bueno, vamos viejo. Tenemos que llegar a las minas. Me levanté con un fuerte gemido. —No soy tan viejo. Dije, mientras colocaba el arma detrás de mi espalda. La señora de pelo corto ya estaba afuera esperando frente a mi auto. Caminé hacia ella y abrí la puerta. Mi mente todavía estaba corriendo a un millón de pensamientos por segundo y ni siquiera me detuve a pensar si ella me traicionaría, como lo hizo Lidia. No tendría sentido que ella hiciera eso. Me tenían inmovilizado. Ella no tenía por qué soltarme, ¿no? Nos subimos al auto y ella dijo. —Sigue recto. Te diré cuándo girar y pararte. Ella tenía una actitud severa y el primer pensamiento que me vino a la mente cuando puse las llaves en él. Contacto fue su pobre marido. Los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos. —Si nos damos prisa, deberíamos estar allí antes de que maten a la niña. Ella dijo. —Tú eres quien me apuntó con una pistola hoy, ¿no? El que me dio la dirección. Dije, mirándola. Ella asintió y apoyó el codo en el costado de la ventana, exponiendo el tatuaje de la orden. —Sí. Mi nombre es Melissa. Llevo semanas intentando encontrar a Alexandra. —¿Tú qué? Yo pregunté. —Sí. Me infiltré en la orden para averiguar qué está pasando con los niños desaparecidos. Pero como soy relativamente nuevo, no podía hacer nada abiertamente, ya que me estaban observando. Así que el momento de su llegada es excelente, detective. Me burlé, sacudiendo la cabeza. —¿Eres policía? Yo pregunté. —No. Solo un ciudadano de Northbury. —¿Entonces qué diablos está pasando aquí? Yo pregunté. Melissa suspiró. —Lidia es la líder de la orden. —Al menos eso creo. Ella es quien decide que hijo será sacrificado para limpiar la corrupción en la ciudad. Usó comillas con los dedos hace unos años. Sacrificó a su propia hija. —La que me viva. —¿Cristo? ¿Le hizo algo a la madre de Alexandra? —No, esa no era ella. Pero estoy seguro de que lo habría hecho si la madre del niño hubiera interferido. Ella es despiadada y no se detendrá ante nada para completar el ritual. Una vez la vi cortarle la lengua a un chico por preguntarle por qué necesitan sacrificar niños. Me rasqué la barbilla, dándole tiempo a mi cerebro para procesar lo que estaba escuchando. Yo dije. —Así que déjame ver si lo entiendo. La secta organizó el secuestro de Alexandra. ¿Pero un cultista renegado decidió rescatarla antes de que la secta pudiera llevársela? Y luego, como Lidia no pudo encontrarla, me contrató para resolver el caso por ella. —Te toqué como un piano. —Dijo Melisa. —Esa maldita perra. No tenías que matar a ese tipo en la casa. Ella lo reprendió con juicio. —No lo hice. Estábamos luchando por el arma y debió haber apretado el gatillo accidentalmente. Aunque hizo bien en atacarme. —Gire a la derecha aquí. —Melisa señaló. —Estábamos en las afueras de la ciudad, con casas a la derecha y terreno boscoso a la izquierda, con colinas elevándose. —Entonces, ¿qué carajo hacemos? —Probablemente hay demasiados. —Yo pregunté. —Hay más rebeldes dentro de la secta. Estarán en el ritual, lo único que tengo que hacer es darles la señal y desatarán el infierno. Ese fue nuestro último plan, en caso de que todo lo demás fallara. —¿Qué pasa si no hay suficientes? —Entonces todos moriremos. Ella se encogió de hombros. Seguimos unos minutos más, hasta que las casas restantes desaparecieron y llegamos a una enorme zona vallada a nuestra izquierda. Melisa me dijo que me detuviera cerca de la entrada y desde allí salimos del auto. La desvencijada puerta estaba abierta, a pesar del cartel que decía prohibido el paso. Más adelante había una cantera, que se extendía probablemente al menos una milla entera y muy abajo estaba la entrada a las minas. —Vamos, tengo que darme prisa. —Dijo Melisa y bajó por la escalera improvisada hecha de tablas viejas y podridas, que rodeaba la pared interior de la cantera. Nos tomó unos buenos cinco minutos llegar al final y cuando lo hicimos ya sentí que necesitaba otro trago. Reprimí mi deseo y seguí a Melisa hacia el interior de la entrada oscura, dejando atrás todos los vestigios de luz. —Trate de estar tranquilo aquí. —Dijo en un susurro y sacó una linterna. Ella iluminó el camino por delante y comenzó a caminar. Parecía conocer el lugar con tanta familiaridad que supuse que debía haber estado aquí muchas veces. —¿Es este el escondite? —Yo pregunté. —Sí. Ella simplemente dijo. No pasó mucho tiempo hasta que empezamos a escuchar voces resonando en la distancia. Sin embargo, no pude discernir lo que decían porque estaban demasiado lejos. Melisa no pareció desconcertada por esto, ya que ni siquiera se detuvo. Saqué mi arma y a medida que avanzábamos, las voces se hicieron cada vez más fuertes. Todavía no podía entender lo que decían y finalmente me di cuenta de que la razón era el hecho de que no hablaban inglés. Sonaba como un canto de iglesia en un idioma como ningún otro que haya escuchado antes, probablemente docenas de personas cantando al mismo tiempo. Melisa levantó la mano para que me detuviera una vez más, así que obedecí. Había una tenue luz naranja brillando a la vuelta de la esquina y era evidente que las voces venían de allí mismo. Melisa miró con atención y luego volvió hacia mí y dijo. Échale un vistazo. Me acerqué con cuidado y miré lentamente. Vi un área enorme, con lo que parecían docenas de personas vestidas con túnicas rojas, de espaldas a mí. Todos sostenían candelabros encendidos y miraban hacia un área elevada, que tenía algo que parecía un altar en la parte superior. Alexandra estaba allí, sostenida firmemente por dos cultistas por sus brazos, mientras Lidia se enfrentaba a la multitud, con los brazos en alto y un cuchillo en una de sus manos. Ella estaba mirando hacia arriba y cantando algo, como si estuviera en trance y todo el grupo repitió detrás de ella. ¿Y ahora qué? Pregunté, girándome hacia Melisa. Vaya por allí. Podrás quedarte atrás y rescatar a Alexandra. Los distraeré. Espera, estás loco, te matarán. Confíe en mí en esto, detective. Ella puso su mano sobre mi hombro y asintió. Me escabullí hasta el otro lado y miré por la esquina. El altar estaba frente a mí, con Lidia de espaldas esta vez. Preparé mi arma y esperé con impaciencia. Los cánticos impregnaron las minas, cantados al unísono que las paredes vibraron. Y una voz gritó y el cántico cesó. Todos los rostros se giraron para mirar a Melisa, que estaba allí, fría como un pepino. ¿Cuál es el significado de esto, recluta? Lidia preguntó, fanáticos, tráiganla aquí. Algunos hombres comenzaron a caminar hacia ella, pero ella sacó un arma y les apuntó. Retrocedieron con miedo, lo que hizo que Lidia se enojara aún más. ¿Qué estás esperando? Mátala. Melisa disparó una bala al aire y las siguientes cosas que sucedieron fueron tan rápidas que se volvieron borrosas. Vi a la mayoría del grupo corriendo hacia Melisa. Vi a un gran número de cultistas quitándose las máscaras, sacando sus armas y comenzando a disparar contra los cultistas enmascarados. Vi a Melisa dispararle a la multitud que se acercaba a ella, pero estaba abrumada. No pude ver lo que le pasó a ella. Aproveché el momento para correr hacia el altar. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, le disparé a uno de los captores de Alexandra en la nuca. El otro se giró y al ver me dio unos pasos hacia atrás, dispuesto a correr. Le disparé también, porque joder con las negociaciones con fanáticos con lavado de cerebro. Alejandra, vamos. Le di mi mano y ella inmediatamente la tomó, aunque confundida por todo el lío tenemos que correr. De repente, todo el lugar empezó a temblar y perdí el equilibrio. Hubo algo que sonó como un gemido enorme y profundo, resonando en todas las minas. ¿Un terremoto? El techo comenzó a derrumbarse, grandes trozos de roca cayeron, aplastando a muchos de los cultistas y rebeldes encubiertos. Detective, deténgase. Lidia gritó, mirándome. Tenía una expresión de preocupación y desesperación en su rostro. No sabes lo que estás haciendo, hay que detener la corrupción. Tenemos que sacrificar. Sus palabras fueron cortadas cuando un gran trozo de techo cayó justo encima de su cabeza, dejando nada más visible que su mano colgando de debajo de la roca, con sangre saliendo. Recuerdo haber sentido placer al ver la vida de Lidia apagada de esa manera. Vamos. Le grité a Alexandra y la tiré. Espera. Ella está en lo correcto. Tenemos que completar el ritual, dijo Alejandra. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Le lavaron el cerebro? Si no lo hacemos, todo el pueblo morirá. Ella dijo. Que se joda la ciudad. Rebatí y la levanté, a pesar de sus protestas. No iba a dejarla morir aquí. Ella me golpeó, pero yo corrí. Melissa se cruzó corriendo en nuestro camino al salir. Fue brutalmente golpeada, pero aún está viva. Ella nos llevó afuera, mientras todo el lugar seguía temblando cada vez más violentamente. El profundo gemido se hacía más y más fuerte, sonando como una bestia que despertamos de un largo sueño. Muchos de los cultistas corrían presa del pánico, mientras que algunos estaban de rodillas, aparentemente orando. Pero la mayoría ya estaban muertos. Ya casi llegamos, vamos. Melissa gritó. En ese momento yo estaba jadeando como un asmático, apenas podía mantener el ritmo en mi mala condición, con una niña pequeña desplomada sobre mi hombro. Maldije por permitirme estar en tan mal estado. Vi la luz del día y me dio esperanzas renovadas, así que corrí aún más rápido, a pesar de que me ardían los pulmones y las piernas. Salimos, pero no nos detuvimos hasta dentro de 10 segundos aproximadamente. Hubo un fuerte crujido y de repente, el techo se derrumbó, bloqueando la salida de la mina. Alrededor de una docena de personas lograron escapar, corriendo para salvar sus vidas presas del pánico, tanto ocultistas como rebeldes. No podía molestarme en perseguirlos. Los últimos ruidos bajo la tierra se calmaron, los gritos de la gente disminuyeron y luego todo quedó en silencio. Dejé a Alexandra en el suelo, jadeando por la vida. ¿Alexandra, estás bien? Melissa le preguntó al niño. La abrazó y le acarició el pelo para calmarla. Yo, yo también estoy bien. Dije sarcásticamente entre respiraciones, riéndome de mi propia broma. Melissa me miró con compasión y dijo. Gracias. Le salvaste la vida. ¿Qué pasa con el pedido? Yo pregunté. Volverán. Los miembros supervivientes reorganizarán el orden para evitar que la corrupción se propague. Ah, jódeme. Yo dije. Oye, idioma. Melissa refutó, mirando a Alexandra, indicándome que no dijera malas palabras frente al niño. Me quedé mirando la entrada de la mina, procesando lo que acababa de suceder. Mientras miraba, vi rastros de carbón y alquitrán esparcidos por el suelo, extendiéndose desde la entrada como venas. La ráfaga de aire debió haber expulsado parte de la mina, pensé. Devolvimos a Alexandra con su padre y decidí quedarme en Northbury un poco más. Había que eliminar la orden y no podía irme. Muchos de los rezagados se entregaron, pero no me detendría hasta que cada uno de ellos dejara de ser una amenaza. No fue hasta un día, aproximadamente un mes después de rescatar a Alexandra, que escuché la noticia de que las personas que vivían cerca de las minas tenían que ser evacuadas. Le pregunté a Melissa qué estaba pasando y ella arrojó algunas fotografías sobre el escritorio frente a mí. Los ojé. Eran fotografías de las minas y de las casas que vimos en el camino. Pero algo andaba mal. Los rastros de carbón que vi en el suelo de la mina después de escapar estaban mucho más extendidos ahora. Toda la cantera estaba completamente negra, cubierta de una sustancia parecida al alquitrán y gran parte se deslizó hacia la carretera e incluso superó algunas de las casas cercanas, haciéndolas parecer como si estuvieran sumergidas en alquitrán. La sustancia negra terminó en el medio de la calle, extendiéndose en el borde tal como lo hizo en la cantera. Como raíces o venas, extendiéndose amenazadoramente para devorar la calle. ¿Qué demonios es esto? Yo pregunté. Melissa frunció los labios. Son el nuevo virus, la enfermedad que acabará con el mundo tal como lo conocemos. Ella dijo. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.